Hola, buenas. Si ahora mismo tenéis la desgracia de estar viendo este vídeo, será probablemente porque sois pescadores principiantes que os queréis dedicar a la pesca del lucio y de la lucio y perca al ANCE. Así que me voy a permitir, debido a mi experiencia, mi experiencia de años de pescador de estas dos especies, no mis habilidades en este tipo de pesca, que es otra cuestión, me voy a permitir, como os digo, indicaros el equipo más recomendable para tener éxito con estos peces. Vamos a ver, lo más importante que considero yo en el ANCE, en la pesca de lucio y lucio y perca, es la caña. Yo cuando empezaba, por una equivocada idea de la deportividad, de la lucha de los peces, historias raras que iba leyendo, en mi época más bien en los jeroglíficos que en otra cosa, me encantaba, como os he dicho, con cañas blandas y es un error. Para pescar lucio y lucio percas, tanto unos como otros, es indistinto porque las dos especies más o menos se pescan igual, sobre todo con vinilos, aunque con Herbite y Granbite o Spinnerbite también. Lo más importante es tener una caña potente. Veis, por ejemplo, esta supuestamente tiene una acción, la acción siempre la veréis indicada aquí, cerca del mango de la caña. Es una acción de 15-60, que es en teoría lo que puedes lanzar, o sea, el peso que pueden lanzar los señuelos. O sea, si estás trabajando con señuelos de menos de 15 gramos, vas a llegar muy poco porque la caña es potente. Y pasados de los 60 gramos, te va a costar también mucho lanzarlo porque no tiene potencia suficiente en la caña. En este caso, tener cuidado con las indicaciones de la acción, porque muchas veces nos confunden. Son cañas más potentes o menos potentes de lo que indica. Lo suyo es que las cojáis, que las tentéis en la mano o le preguntéis si es por internet al vendedor. Porque, como os digo, esta pone 15-60, pero fácilmente lanzas señuelos de 100 gramos, porque tiene una robustez y una potencia, vamos, impresionante. Así que, o como os he dicho, mirad la acción, pero, sobre todo, la tentáis, la tocáis, notáis las sensaciones que os da en la mano. Y hay que buscar, como os he dicho, potencia, porque si no, a la hora de clavar, estos peces tienen la bocadura. Y cuando notáis la picada, detectéis la picada, al pegarle el cachete, que siempre tiene que ser en este caso, no como cuando decía de las carpas y tal, enérgico, necesitáis que la potencia de la caña se transmite rápidamente al señuelo. Si no, vais a perder muchos peces. Tampoco es igual pescar con vinilos, que solo llevan un anzuelo, la mayoría de las veces, a no ser que le añadamos una potera u otra cosa, que pescar con gerbai, cranbai o señuelos que llevan tres, dos o tres poteras. El pez se clavará antes, no hará falta el cachete tan potente y tan pronunciado, pero, sobre todo en vinilos, cuando vamos trabajando por el fondo, despacio o a toques, en cuanto notemos el más ligero toque, hay que pegar el cachete. Y eso, para asegurar los peces, necesitamos cañas con mucha potencia, rígidas. No os preocupéis luego en la lucha de la deportividad. Contra más fuertes sean, menos daño le vas a hacer al pez, porque lo vas a tener menos luchando. Si lo clavas con una caña, imaginaos un pez grande ya, un lucio de ocho kilos, siete kilos, con una caña muy ligera, le vais a pegar tal sogo, que del estrés que va a padecer el animal, os lo vais a cargar. Por mucho que seáis practicantes del captura y suelto y tal. Así que, sobre todo, repito, a la hora de clavar y no perder peces, hace falta potencia. La caña tiene que ser muy potente y, como os he dicho, le vais a hacer un bien al pez a la hora de luchar con él, porque no lo vais a tener tanto tiempo tirando del sedal. Como os he dicho, yo prefiero ahora mismo estas cañas. Estas 15-60, pero probablemente sean de 20-100. A lo mejor es un poco exagerada, pero vamos, a mí me gustan de este tipo. Antes no, antes utilizaba más blandas, con lo cual, como os he dicho, la experiencia me ha ido demostrando que he perdido muchísimos peces, muchísimos peces, hasta con señuelos, como os he dicho, de tres poteras, que vas recogiendo y el pez ataca y entre la recogida y la potencia del pez casi se clava solo, también se pierden. ¿Por qué? Porque son demasiado blandas, demasiado blandas, y no la atraviesas con los anzuelos la boca al pez. Así que, recomendable cañas con potencia. Y también, si vamos a trabajar, vamos a utilizar señuelos pesados. Por ejemplo, esta es una acción, esta caña es de una acción 10-40 y ya señuelos. Esta sí es verdaderamente 10-40. Incluso señuelos pequeños, a lo mejor de 10 gramos, los lanzas con facilidad, pero en cuanto te pasen de 40 gramos, ya se comba en demasía y te cuesta mucho lanzar. Y a la hora de clavar, por supuesto, que ya os he dicho que he perdido muchos peces por utilizar cañas blandas. Luz y luz de perca, cañas potentes. Después le unes a ellas un carrete que te puede alojar unos 150 metros, más, ¿no? Porque luego al final no se utilizan los de atrás. De un trenzado, eso sí, os recomiendo siempre el trenzado, porque a la hora de pescar sobre todo abajo, al ir a toques y recogiendo despacio, la picada del pez os la va a transmitir inmediatamente a la mano. El trenzado. Mientras que el mono filamento, al tener la elasticidad, muchas veces, hasta ni te enteras, sobre todo en la luz, porque al que tiene una picada muy sutil, ni te enteras de la picada. Así que, un carrete, como os he dicho, a vuestro gusto, que os puede alojar unos 150 metros, un trenzado del 0,19 al 0,22, no hace falta más, porque un 0,19, una calidad media te puede aguantar 10-12 kilos tranquilamente, así que con eso, y luego con el carrete, si fuera un pez descomunal, o sea, te podría hacer con él sin problema. Sería el equipo apropiado para pescar ambas especies. Cuando estéis en un escenario que hay de las dos, la mayoría de los señuelos van a pescar indistintamente a las dos, tanto lucio como luciopercas. Más probablemente abajo, te van a picar los dos, y ya si buscas árboles y tal, medias agua, será el lucio. Pero bueno, como os he dicho, y de lo que tratábamos ahora era de explicar un poquito, el equipo, una caña potente, de como máximo 2,40, porque no te hace falta más de 2,10 a 2,40, incluso 1,90, si vas en barca, y trenzado y un carrete de spinning, y a iniciarnos en la pesca del lucio y de la lucioperca. ¿Veis? Así es que no se puede trabajar. Dando aplicaciones de pesca y la perra rayándome las piernas para que me vaya. Así que, muy difícil. Solo una cosa que se me olvidaba. ¿Veis lo que pone aquí? Pues, no es recomendación, porque yo no tengo que recomendar nada a nadie sobre su forma de actuar. Pero si no empezamos a practicar el captura y suelta, pronto nos vamos a quedar sin poder salir siquiera a pescar. Así que, cada uno que actúe, según su conciencia, lo estime oportuno. Yo solo opino que debemos respetar los peces. Y otra cosa, cada uno, y al sitio que vayamos a ir, a pescar, lo primero que hay que hacer es leer la legislación, para no llevarnos sorpresas desagradables. Pero, como os he dicho, aquí está. Bueno, diles adiós.